Con mucha dedicación y mucho esfuerzo, he encontrado los medios para conseguir una copia correcta de la traducción de las cinco cartas portuguesas que fueron escritas a un cualificado gentil hombre que servía en Portugal. Solo el destino nos ha hecho todo el mal que podíamos temer al separarnos, pero no podrá separar nuestros corazones. El amor que es más poderoso que él los ha unido para toda la vida. Si por la mía sentís algún interés, es que dirme. No puedo dejar este papel que caerá en vuestras manos. Bien quisiera tener yo la misma dicha. Es insensata de mí. Como esto no puede ser posible. Lo mal de siempre. Hacerme sufrir los malos. Porque ha de ser posible que nos pueda volver a ver nunca más. ¿Qué futuro? ¿Me habéis abandonado para siempre? Lo que será de mí. No sé ni lo que soy, ni lo que hago, ni lo que deseo. La familia, los amigos. Y este mundo me resulta en un fiel. ¡Os amo como una loca! Unas cartas que componen un arte complejo de amor más perjudicial que el de Ovidio, con expresiones no feras ni groseras, pero tan vivas, tan afectivas y tan patéticas en los sentimientos fogosos de la sensualidad, que son capaces de encender este pestilente fuego en los ánimos más cándidos. Tribunal de la Santa Inquisición. España, 1781.